PEGI 7 Y de las profundidades de la tierra Perseguido por los orcos más furiosos Y los trolls más hambrientos Podemos cocinarlo Se puede intentar Con que haced acopio de fuerzas Reunid a vuestros amigos Y reunid coraje Me llamo Bilbo Bolsón Soy un hobbit de la comarca Podría haber sido peor Subtitulado por Jnkoil